Amigos del Selfie Reportero por Impacto Televisión Canal 47 de Huancayo y de Autosport de Iván Arias Villanueva, un saludo cordial para todos ustedes. Aquí estamos en Quilmaná para cubrir la segunda fecha del campeonato del ACP. Hay seis especiales, dos vueltas, la primera es en Cerro Azul, la segunda en San José y la tercera en El Huerto. Desde este momento los invitamos a presenciar amigos del Selfie Reportero esta competencia deportiva, como siempre con la presencia de muchos pilotos y copilotos de la incontrastable ciudad de Huancayo. Porque donde hay un deportista de Huancayo, ahí están las cámaras de Canal 47 Impacto Televisión acompañando a sus competidores. Aquí está el primer especial, Cerro Azul 1. Bien amigos del Selfie Reportero por Impacto Televisión Canal 47, ya estamos en el punto de partida aquí en Cerro Azul, primer especial de más de 20 kilómetros. Acaba de pasar el S2. Ya hace un buen rato que comenzó la partida simbólica en la plaza principal de Quilmaná y en unos instantes le van a dar la partida aquí del S2 Carro de Seguridad. Aquí tenemos los carteles del ACP, el amarillo, el rojo y ahí están ya los de la S2. Aquí tenemos la tripulación del S2 Carro de Seguridad del Automóvil Club del Perú. 9 de la mañana con 18 minutos 37 segundos el tiempo oficial del ACP. Ya estamos a pocos minutos de la partida del S2, luego vendrá el S1, igualmente los coches del triple cero, doble cero y el cero, para que comience el rally. Primer especial de esta segunda fecha del Automóvil Club del Perú. Y como siempre hay huancaínos presentes porque donde hay un deportista de Huancayo, ahí están las cámaras del Selfie Reportero por Impacto Televisión Canal 47 de Huancayo. Estamos a pocos minutos de la partida del primer coche. En este momento pasa un coche de seguridad. Región Lima. El coche de la Región Lima. El público empieza a ubicarse en las salas del cerro, al frente de Cerro Azul. En cualquier momento debe partir el S2. Estamos en el punto de partida de este especial de 20 kilómetros, Cerro Azul. Serán dos vueltas, ahí está también la ambulancia. Y está aguardando su turno el coche S1 en el punto de partida aquí en Cerro Azul. Segunda fecha del campeonato de rally del ACP. El público sigue ingresando a la zona de carrera. Llevando sus alimentos, bebidas, para presenciar el rally del ACP. En cualquier momento deben estar ya arribando las máquinas, luego de la partida simbólica que se ha realizado en la plaza principal de Quilmaná. Nosotros vamos a ingresar ya a la zona de carrera. Hay partidas. Ya la autoridad del ACP le da la orden. Ahí está el S2. Partió el S2. ¡Hay carrera! ¡Hay carrera! El S1, ahí está pasando el S1. Ya le hizo la advertencia al piloto de ese camión que venía en sentido contrario, pero ha bajado del cerro. Y está el S1 también en plena ruta de este primer especial. Pasó el triple cero. Algunos aficionados han ido a la punta del cerro. Ahí están los amantes de los fierros. ¡Uy! Se le salió una llanta. Se le salió una llanta. El doble cero. Así no va a poder ir. ¡A volar una llanta! Tiene que salir el doble cero. Ahí viene el cero. ¡El coche cero! Mientras que el doble cero voló en la llanta de adelante. Y acá los amigos lo van a reparar para reincorporarse seguramente para el siguiente de la carrera. Entonces el coche que viene a continuación ya será el coche de competencia. El primer coche. Aquí se aparece el primer coche, señoras y señores. El coche 45 de Jimmy y José. Categoría Joyner. Acá viene la segunda máquina. Atención. Diego Málaga con Ricardo Toyama, segunda máquina, igualmente de la categoría Joyner. Y el Cirlequi con Osvaldo Carabone. Ahí está el público viendo desde el cerro, junto a la cruz. El 455 de Ruth Gutiérrez con Raúl Flores, categoría ST. Gualdir Reynaga y Crosby Reynaga, de la categoría Super Turismo. El 232, Walter Sánchez y Fran Sánchez. El primer coche de la categoría Super 1600. El 260, de Percy a Sato, con Diego Córdoba, categoría Super 1600. El 260, Pedro Montesinos con Gerardo Montesinos, 280. El 249, Nelson Guispe con Renzo Cartio, 249. El 286, Eusebio Quiñones con Fran Quiñones, el 286. Luis Arias con Daniel Campaña, categoría Super 1600. El 212, Humberto Tijero con Daniel Maldonado. El 212, Humberto Tijero con Daniel Maldonado. Último coche de la categoría Super 1600, en este bloque. El 39, Arias con Álvaro Valderrama. El 347, Luis Chenet con Bruce Paukar. El 362, Luis Ledesma con Christopher Ledesma. El 362, Santiago Agüeyo con César Tuárez. El 362, Santiago Agüeyo con Javier Arce, con Mario Acosta, de Rally 5. Único coche de esta categoría, Rally 5. El 494, Henry Quispe con Eduardo Bedoya, de la categoría Super Turismo. Libertos Rojas del 400, con Jorge Aguilar. El 309, Elvis Aguilar con Edwin Canales. Esta es la finca Don Fausto. Hay un circuito de Rally. La finca Don Fausto, bonito lugar. Con su torre de control. El 302, Antonio Falcone con Manuel Marengo. Kilómetro 7. Luis Aleiza. Luis Aleiza. Un día muy temprano con las fotos. El 636, Anthony Muñoz con Andrés Lema. El 612. Miguel Aleiza con Jaime Ceballos. El 612. Miguel Aleiza con Jaime Ceballos. El 610. Carlos Lagones con Iván Figueroa. Carlos Lagones con Iván Figueroa. El 710. Roberto Matos. Padre e hijo con el mismo nombre. Categoría Tracción Integral. Apellido materno del piloto empieza con B y apellido materno del copiloto empieza con F. Uribe. Ya estamos en el kilómetro 8 de este especial. El 377. Roberto Parraga con Ronald Uribe. Uribe de Huancayo. Uribe de Huancayo. Orlandini con Guión Navarro como en Caminos del Inca. El 714. Ricardo Daso con Lilian Rojas. El 757. Jorge Martínez con Gustavo Medina. El 757. Jorge Martínez con Gustavo Medina. Goal. 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 El 724. Ron Melpolomino con Mario Sierra. Andrés Martínez con Juan Pedro Sillonis 734 Richard Palomino La camioneta 70 de Silva Álvaro Silva con el 70 de la categoría T1 con Miguel El 7, Raúl Córdoba con Roberto Casina, categoría UTV El 21, Miguel Álvarez con James Basurto Igualmente de la categoría UTV Quedarían como 6 máquinas Aquí está el curioso del público Presentes en este rally Segunda fecha del campeonato del ACP Ahí viene La siguiente máquina En 550 Ricardo Mendiola con Gonzalo Mendiola De la categoría camionetas En 550 Quedarían 4 Bueno Váquers Bueno Váquers Saca el público que ha venido a esta zona, excelente lugar para ver a todas las cosas en velocidad. Otra camioneta, el 596, Celestino Garrido con Percy Salcedo. El 512, Renssela Arcari, con Javier Marchese. De la Categoría Camioneta. El Coche 17, Carlos Santa Cruz, con Noelia Erquínigo, Categoría T1. El Coche 17, Carlos Miletus, en el correcto y pire de video para encontraría aquí. Hay la Coflexia Staff, Logan, en el IPized него de constitucionalidad. Creo que eraordenado con algunos largos. Formando una serie de mostraciones obviatedokales, con un tamaño de subscribers. Acá viene el coche de cierre, se terminó el primer especial Cerro Azul. De 20 kilómetros, y aquí está el coche de cierre, 45 inscritos, por lo menos 3 o 4 carros no partieron, o se quedaron antes de pasar por nuestro puesto de transmisión. De esta manera, señoras y señores, estamos finalizando el primer especial de la segunda fecha del campeonato que organiza el ACP. Ya volvemos con el último especial en horas de la tarde, el selfie reportero por Impacto Televisión Canal 47, desde Cañete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!